hola mis amores cómo están el día de hoy espero que hayan tenido un día súper espectacular bonito que la hayan pasado muy bien bueno el día de hoy les traigo el unboxing de velcro chicas de campaña 15 este pedido viene grande pero como siempre empezamos con el labial les comentó que ando este que se llama pan king desde los hidramate de 6 son extra time mate ahí lo pueden ver es súper bonito este labial ahí lo tenía chicas nunca lo había utilizado y miren qué bonito que está pero bueno les quiero comentar que me tocó ir a mi tienda el día de hoy a traer unos productos que no tenía y en este pedido venía un producto que necesitaban para hoy urgentemente así que como estarán viendo por aquí o por aquí les estoy poniendo lo que fue abrir esta caja súper rápido así corriendo y me fui a dejar los productos que necesitaban y después de eso chicas pues ya me vine corriendo a hacer algunas cosas que tenía que hacer aquí en la casa y pues hasta ahorita les estoy grabando así es de que si ustedes son nuevos por aquí les invito que se suscriban que le den like a los vídeos que los compartan compartan los vídeos chicas estos vídeos son muy buenos y también son bien informativos porque así miran cómo vienen estos productos cómo es que vienen empaquetados cómo mandan las cajas si nos vienen bien los productos y vienen mal si se quieren inscribir a este a esta compañía para poder hacer sus pedidos también pues ustedes pueden ver cómo nos vienen los productos a las consultoras que ya estamos inscritas y también pues aquí en este canal les doy mucha información sobre el tema chicas cómo pueden hacer para inscribirse les dejaré mi link en la parte de abajo también a mi catálogo digital también es de estaré dejando el link a mi tienda el link a las redes sociales de este canal también se los estaré dejando en la parte de abajo en la cajita de información y pues yo los invito a que se unan a mi familia de beauty si mis amores ya cada día somos un poquito más eso me alegra porque cuando yo empecé a hacer estos vídeos no sé si se acuerdan ustedes pero no estaba en esta casa vivía donde trabajaba donde estaba mi sección chicas y a mí se me dificultaba un montón para grabar porque el ruido no me dejaba chicas si se van a mis primeros vídeos van a escuchar ahí el montón de perros gallinas gatos gente gritando por todas partes porque donde vivía mis amores eran de esas casitas que van una tras otra una tras otra así es como una residencial pero compartes la misma pared o sea del vecino ustedes ya me entenderán lo que es vivir en un lugar así y ahora pues ya que tengo mi casita aquí chicas este es mucho más fácil porque puedo grabar de día o de noche no se escucha ruido ustedes pueden escuchar estos vídeos que nada chicas ni siquiera un grillito canta super silencio eso me ha encantado un montón y pues también a raíz del tiempo chicas uno va cambiando como sea este va tratando de que los vídeos se vean un poquito mejor pero bueno ya no me extiendo más y vamos a comenzar con este vídeo como les dije por aquí les estaré dejando lo que fue abrir esta caja para que ustedes se den cuenta cómo vienen y ahorita mismo les voy a enseñar todo lo que lo que pedimos de campaña número 15 de velcro 2020 miren aquí les muestro un poquito de lo que van a ver hoy en este en este abriendo caja en este unboxing estoy abriendo esta caja chicas porque aquí viene un producto que tengo que entregar ya urgente en la chica que ella se tiene que ir ya para su país entonces sea como sea lo tenemos que entregar ahorita mismo pero pueden ver de que así es como viene este producto así es como viene la caja la factura chicas aquí está mi factura viene como el black friday y todo eso y lo que necesito donde está lo que necesito necesito algo chicas que no encuentro pueden ver esto es un parte de lo que van a ver ustedes porque necesitamos un producto ahorita esto acá está está caliente está calo se va ahorita chicas con otro producto que traigo acá a ver aquí ahí donde está eso junto con éstas anteos y estos dos bebés que están acá también se van de hecho los traigo de la tienda ahorita se va a estar románticos y un verlicios más a los más anteos pueden ver estas dos niñas se van para belice hasta ya se las lleva a la muchacha que se va a llevar y estas dos cositas también bueno seguimos con este vídeo de amor y bueno chicas así es como tenemos esta caja como pueden ver sólo le sacamos un producto que fue calos sport porque se está yendo para belice si mis chicas ese perfume va para belice la muchacha no sé si ustedes se acuerdan el año pasado que estuvimos también traiéndole producto a ella pues es la misma chica como pueden ver en la parte de arriba nos viene nuestra factura y también vienen como panfletitos de las promociones que vienen para campaña 17 no perdón para campaña 16 si lo pueden ver acá es campaña 16 nos viene también este flyer que está acá también con promociones esto me encanta chicas porque nosotros podemos las consultoras podemos pues echarle ganas no invirtiendo nuestro dinero en productos que si se venden la verdad que están poniendo buenas cosas y también es por lo de la navidad que ya está la preventa navideña chicas así de que yo les deseo mucha suerte a todas que pueden ver así es como se miran sí 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 chicas esto esto está full de producto y lo vamos a hacer así rápido porque queremos que esto queremos que esto se vaya rápido le voy a estar poniendo por acá el tipo de paquete que yo pedí como ustedes saben yo tengo una tienda física o sea yo no soy como las consultoras normales si me entienden de que ellas venden sus productos conforme van vendiendo con los clientes y eso no me chicas esto dio un giro total mis unboxing ya no van a ser como antes como se los hacía antes que les decía miren esto me lo pidió con no 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 chicas eso se acabó en este canal porque yo tengo una tienda tengo una tienda física y también vendo en línea y como les dije les estaré dejando los links a todo eso en la parte de abajo les estaré mostrando cuál fue el paquete donde venía esto que lo estuvimos pidiendo y pues chicas traía dos satin estas venían en ese paquete que estuvimos solicitando con un paquete pequeño no fue grande siempre me ha gustado pedir los paquetes grandes pero en este caso yo no necesitaba satin porque ya tengo satin pero no tenía home home 033 moradita yo no tenía que es esta o esta que les va a estar apareciendo por ahí yo no la tenía en la tienda entonces chicas de hecho solo tengo dos pero tener 22 home en una tienda chicas eso no es tener nada porque en realidad ese es el perfume más vendido para caballero pues venían estas dos satin chicas y también ese mismo paquete me traían me traía otras tres con estas con son las moradas pueden ver ahí me traía tres con moradas hasta la otra puede ver me traía esta y me traía también esta estas tres me traía este paquete y también me traía una home vibre que ya se las estaré mostrando que es esta este perfume saben que rara vez me preguntan por él pero esta moradita esta home es una joya chicas me la piden muchísimo por dos se llevan estos perfumes está casi no la vendo es raro quien me pide alguna home vibre o una home noir o sea es rarísimo que yo vende este tipo de perfume pero pueden ver acá este es un paquete ok y se los estaré poniendo por la parte de aquí o de aquí les estaré poniendo la foto de este paquete chicas venía a un precio bastante accesible para todo y como pueden ver traía seis perfumes 4 home y dos satin rush estaba buenísimo este paquete y como les digo yo necesitaba home morada porque es lo que yo no tenía en la tienda sólo tenía dos y ahora ya van a ser cinco y pues estas chicas primeramente dios de aquí al sábado ya se han ido bueno mis amores el siguiente paquete que estuve pidiendo fue el de carlos sport como ustedes saben estuvimos sacándole una este paquete se los estaré dejando por aquí también saben que yo pedí carlos chicas porque ya no tenía nada en la tienda o sea ni una de hecho esta semana fue que se vendió la última carlos que tenía y miren ayer si ayer me salió esta clienta chicas que necesitaba esos productos porque ya se va y pues solicitó una carlos entonces me tocó que ir a la talla la tienda chicas a traer mi caja para poderles hacer el unboxing y de una vez entregar este producto pero buenos este paquete traía cinco carlos aquí hay tres y aquí está la otra serían cuatro y también ese mismo paquete traía una cromo black la pueden ver acá este es un perfume delicioso si ustedes chicos no han probado este perfume no lo miren feito no lo vean feito este es un perfume delicioso y que dura todo el día saben que yo tengo nada más dos clientecitos de cromo black solo dos tengo pero ellos si saben lo que es bueno porque este es un perfumazo pero bueno este paquete chicas venía acompañada de dos de dos roloncitos de calos traía los dos roloncitos este paquete que traía seis perfumes de hecho pues ustedes saben que entregamos uno y la verdad se me hizo muy bueno para el precio porque cuando nosotros chicos agarramos paquete pues nos queda un poquitito más de ganancia si ustedes consultoras venden como bien en el folleto le van a tener muy buena ganancia estos productos pero si venden como yo que vendemos en línea chicas ustedes saben la competencia enorme que hay en línea el día de hoy esto es horrible se ha hecho como como no sé como un enjambre como que saben hay la julianita vende tumbémosles la venta o sea así así chicas yo no tengo tantos clientes como quisiera pero se van uniendo a chicas se van uniendo en que sea y de a poquito se van uniendo unos que otros no quiere decir que yo tenga una carta de clientes exagerada no mis amores de hecho no saben que cada día yo voy vendiendo con clientes nuevos de hecho los clientes que me han comprado es rarísimo el que me sigue comprando a mí porque no se sabe si él encuentra productos más económicos en otra parte pero bueno les comento Carlos no tenía entonces sí o sí tenía que pedir y se acuerdan que en el hall pasado yo les dije la siguiente campaña va a venir cargadísima de producto porque en la campaña pasada pues yo no no puse mucho mucho pedido chicas si acaso fue que yo facture como 100 dólares en mi código si como 100 dólares nada más pero fue mis amores porque no había dinero para invertir ya que yo me había enfermado y pues nos había tocado que las chicas el siguiente paquete hay chicas ese paquete me gustó muchísimo porque no tengo ni una blue intense en mi tienda cero ni una sola de hecho el día sábado sábado el día sábado o sea ahora es miércoles pues el día sábado se vendieron las últimas dos yo les he dicho que blue donde es blue home morada de voz roja y de voz negra son los perfumes más vendidos de level para caballero si entonces chicas yo no tenía ni una sola blue nada pero nada de nada entonces vi este paquete que les estaré poniendo por aquí me traía dos blue pueden ver ahí que ahí están me traía dos blue este mismo paquete chicas me traía me traía estas dos de voz pueden ver esto es esto es exquisito si ustedes no han probado chicos de esta 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 de voz de voz a duchan se las recomiendo un montón es dulcita es como maderadita pero más como hay como un postre hay no sé es bien dulce esta es bien dulce para caballeros es súper rica bastante pues como dice de voz seducción es como bien seductiva a las mujeres nos encanta mucho este tipo de olores así que por ahí se pueden guiar con este perfume nos gusta mucho y también el mismo paquete chicas traía una bleu es una bleu supreme les quiero comentar que cuando salió este perfume yo le tenía mucha expectativas a este perfume y bueno dice la doña tonta en ese tiempo era era socia yo cuando salió este perfume no sé si se acordarán que salió creo que a principios de este año este perfume y agarre un paquete chicas todo el paquete está todo el paquete está en la tienda y lo peor es que a veces que cada paquete que agarro trae una trae una y ahí se me van acumulando y acumulando quiero comentarles para no hacerles el cuento muy largo de esta bleu bleu este supreme es bien rica porque es delicioso el perfume es una cosa espectacular yo tengo las muestras chicas como les digo yo no compro solo perfumes yo también compro muestras y compro bastantes huele súper deliciosa pero nadie la compra y no entiendo por qué si es súper rica miren miren la cajita es bien elegante tiene las Ls incrustadas y se sienten se sienten en la cajita o sea el tema todo bien bonito esta parte de aquí y se llama bleu supreme si ustedes quieren probar un perfumito diferente a bleu bleu intenso bleu night esta es una muy buena opción es súper rica pero en mi tienda nadie la pide chicas la publico la publico y la publico y como que a nadie le interesa esta pobre bleu si que le ha ido bastante mal por lo menos en mi caso no la he vendido y este paquete me encantó chicas porque yo necesitaba esto y ahora no venían paquetes de bleu ahora venían en mix entonces pues solicité este paquete por ella y también por las debos chicas porque las debos a veces escasean y no encontramos debos la otra vez chicas yo me junté como con cinco debos rojas y tenía como unas seis debos negras lo chistoso fue que se fueron vendiendo y vendiendo y hubo como dos campañas donde salía agotada la debos seducion no había en la tienda y nadie tenía debos chicas resulta de que a mí se me fueron así todas las debos que tenía y me quedé buscando porque me estaban preguntando y preguntando y preguntando y ya no habían debos entonces en la siguiente campaña vino otra vez en promoción siempre así como les estoy enseñando este paquete que vienen dos de una dos de otra y una de la otra agarré ese paquete para obtener las dos debos y ya nadie volvió a preguntar por las debos esas debos están en mi tienda pero yo sé que en cualquier momento chicas cuando las piden por dos se van esas debos así es de que les seguiré mostrando que más nos vino en la caja chicas este no va a ser un vídeo tan largo porque lo estoy haciendo como en paquete si ya me pongo a explicarles todo y bueno chicas creo que al principio les comenté que en la tienda me quedé sin leyendas les quiero comentar algo cuando yo empecé a vender estos productos leyenda para mí no era un perfume que que marcara algo que me identificara con algo o que algún cliente iba a venir y me iba a decir sabe que yo quiero leyenda si quiero dos no chicas entonces de así por paquete que yo iba pidiendo se me fueron juntando las leyendas hubo un tiempo que llegué a tener como 12 o 13 leyendas y chicas de un rato para otro esto de un giro inesperado yo empecé a probar la muestra de esta leyenda pero es que esto es una joya para los hombres que les gusta el perfume fresquito esto es espectacular trae una nota de cardamomo deliciosísima ustedes no nos imaginan esa nota de cardamomo lo que ha hecho en este perfume espectacular es de las mismas chicas que ha hecho christian meyer como pueden ver él ha sacado leyenda pulso tenía también bravillo tiene vibranza y esto es espectacular esto es un gran acierto porque si es pulso pulso es como más dulce pero esto es espectacular les quiero comentar que vendía en una arma tu oferta las que son consultoras aquí me van a entender a lo que me refiero un arma tu oferta es de que vienen varios perfumes de diferentes marcas en este caso pues venía de es y casa y son y level obviamente de las tres marcas y traía diferentes productos yo no tengo leyendas chicas pero tampoco venían paquetes de leyenda entonces tuve que armar una oferta entonces agarre leyenda que es lo que no tengo en la tienda de estos y tengo pero se venden que es un buen perfume creo que éste lo estaré dejando aquí en mi casa para hacerle una reseña más decente a la par de la hermanita que tengo que rosadita y junto con ellas venía de voz de éstas venían como tres o cuatro opciones de perfumes de level como tres o cuatro opciones de éstica y como tres o cuatro opciones de saison entonces ahí tú como consultora eliges lo que te conviene y pues eso por lo que hice yo ya que no tenía leyenda pues agarramos una y es la única que hay en la tienda chicas así que espero que se vaya rápido y que ya no me pregunten por leyenda porque ya no tendría en la tienda esta es muy buena yo la tengo en la tienda como por 12 15 dólares este perfume es súper bueno y bueno aquí están y bueno mis chicas fíjense de que cuando cuando yo empecé a hacer este pedido me fijé que en mi gana más venía una promoción pero yo la vez pasada si ustedes se acuerdan yo no pedí mucho producto verdad que se acuerdan que no pedí producto no pedía así como demasiado producto en fragancia pues este es como un fraganfez que por la compra de 300 dólares a más te llevabas un paquete a un súper precio tal vez les pondré la foto por aquí resulta chicas que como yo la vez pasada no había pedido entonces yo según yo pensaba que era de un solo resulta que no en las letritas chiquititas decía por pasar tu pedido y acumular entre campaña 14 y 15 300 dólares en productos de fragancia o sea sólo en fragancia te llevas este paquete a un súper precio pero como esta que está aquí no vendió no compró perfume la vez pasada pues esta vez de una chicas vámonos de una les quiero comentar lo que traía este paquete traía una león que vuelvo a repetir que levos no tengo en la tienda traía una león traía una magnat imperium estas la vendo pero es raro chicas sólo tengo un cliente que me las pide por dos tenía te traía esta también traía una intrépido esta intrépid chicas es de las nuevas ya del formato nuevo muy mal y aquí voy a hablar por muchas personas voy a extender un poquitito voy a hablar por muchas consultoras muy mal éstica si muy mal intrépid era un perfume que venía de 100 ml miren qué vergüenza ahora vienen de 75 ml si de por sí este perfume siendo de 100 ml no se vendía ustedes creen que se va a vender intrépid de 75 ustedes lo creen yo no porque si antes que venía de 100 ml no se vendía menos ahora que trae 25% menos producto no y el precio sigue siendo igual o más caro que antes no muy mal éstica muy mal pues bueno ese paquete traía eso también traía una xyu normal de 100 ml este también venía en el paquete ese mismo paquete traía un desmaquillante essential y también traía chicas esto si me encanta para que vean traía este paquetito de mítica ese paquete si las que son consultoras saben de lo que hablo verdad que si ustedes saben de lo que yo hablo traía este paquete este paquetito así como está como lo miran ustedes con su crema y su locioncita o con su perfumito y su cremita lo tendré en la tienda por 25 dólares ok si lo necesitan así con todo y crema 25 dólares en mi tienda en la parte de abajo les dejaré el link a la tienda así es de que ahí estaré a la orden 25 dólares y se les envía chicas se hacen envíos y les quiero comentar esta que está aquí esta que está aquí pues no era suficiente lo que ya tenían el carro chicas no porque como nunca es suficiente verdad pues venía una promoción súper buena de la nueva dancing sunset pueden verla ahí que esta le vamos a hacer reseña si señor pues no voy a ver nada de ella y ese paquete traía esto ya lo estarán viendo en la pantalla también traía este Dusty Pop riquísimo esto es caramelo esto es deliciosísimo y bueno pues ahí está les voy a comentar otra cosita una cliente ay chicas es que yo no sé miren pueden creer que en este pedido solo tengo una cliente una clientecita nada más chicas una y esa cliente estuvo pidiendo estas cositas de Sison estuvo pidiendo el nude de los extra time mate de Sison estuvo pidiendo la máscara de estudio look de Sison estuvo pidiendo el wow brow de estudio look de Sison y también estuvo pidiendo este delineador de ojos de Sison de los estudio look son de estos mismos que ando yo chicas solo que ella lo pidió en el tono rojo y el que yo tengo ahorita pues le comento que estoy editando el vídeo chicas por dios Oh my goodness ¿De dónde creen ustedes Que se me pudo ocurrir a mí Decir que la clientecita Había pedido al delineador En un tono rojo Ay estoy Atacadísima de la risa Porque Lo estoy editando Y mi duque está ya Que se me queda viendo mi guendis Porque su mamá está loca Se está riendo sola Ay no, no sé ni de dónde Salió eso Pero bueno, ahí lo van a seguir viendo chicas Esto es el tono petróleo Son muy buenos Sí, es lo único Que me han pedido de este pedido Imagínense ustedes, son como No sé, como 30 dólares aquí No es nada chicas Y En mi caja Como Asistencia De De Conferencia Pues me viene un Toasty Pop También de regalito Y esto me lo manda Pues Belcor O la gerente de zona O Quienes estén ahí Por asistencia De conferencia Esto es lo que yo me gané El día de hoy Chicas Es un buen producto Es un buen producto En la tienda Los tengo por 7 dólares Ahí está Lo pueden ver Y son Riquísimos Riquísimos chicas Eh Que más viene en la caja Pues no mucho Mis amores No es mucho Lo que viene en la cajita Eh Me vinieron Tres muestras De los nuevos perfumes De Essica Que van a estar Que es Energy Que es Happy Y Calm Eh Les traeré Les traeré reseñas De esos perfumes Claro que sí Los agarraré En campaña 16 Porque en campaña 15 No los quise No, no, no Tenía cosas más importantes Que comprar Que esos perfumes Que son para reseñas Chicas Eh Para ser honestos Ustedes saben que Lo primero Es lo que se necesita Y pues ya Después miramos el resto Me vienen dos muestras De mom Mom viene como En edición limitada En campaña 16 Así de que tal vez Estaremos viendo mom En En limited edition Aquí Eh Lo otro que viene En mi cajita Pues es nada más Como un flyer Del premio Que viene para Campaña 17 Es como un ventiladorcito Eh Ahí dicen las bases Chicas Tienen que Tienen que haber Pasado pedido Campaña 15 16 Y Ganar semana 17 Los premios No nos regalan Chicas ¿Ya vieron todo Lo que traigo En esta caja? ¿Creen que me lo han regalado? No Entonces los premios No los regalan No los ganamos Chicas Lo otro que viene Son los Poyetos De campaña 18 Creo que son estos O campaña 17 Si Eh Son de campaña 17 Como pueden ver Ya es alusivo a la navidad Ya la navidad llegó Chicas Y pues ya está La vuelta de la esquina Las compañías Ya están sacando Sus Sus catálogos De edición navideña Pueden verlo ahí Pues Velcro ya tiene La preventa De paquetes De navidad Chicas Así es de que Hay que ponernos Las filas Y pues este fue El haul de hoy De campaña 15 De Velcro Y Bueno mis chicas Hasta aquí El videito De hoy Espero que les haya Encantado Fue algo diferente Tal vez esperaban Que Les comentara Un poco más De los productos Pero chicas Por dios Son Una barbaridad De productos No termino hoy Eh Al contarles Sobre ellos Pero Si Fue Un haul Super Grande Porque este Creo que ha sido Uno de los Hauls Más grandes Que he tenido En el canal Eh La verdad Que si chicas Este Yo les quiero comentar Que todos estos productos Yo los compro Porque los vendo En mi tienda Muchos son nuevos Están suscribiendo A este canal Y Tal vez dicen Pero porque pide tanto Esta muchacha O porque vende tanto Que tan buenos Son los productos De hecho Si los productos Son muy buenos No es que venda tanto Pero yo tengo una tienda Entonces hay que Si queremos mantener Esa tienda Pues hay que invertirle Eh Estoy contenta Claro que si Con mi pedido No tuve ningún Incomendiente A la hora de reservar Ni Ni nada chicas Todo muy bien Así de que conmigo Mis amores Será hasta la próxima No olviden suscribirse No olviden darle like No olviden compartir Estos videos Si tienen algún comentario Alguna opinión O algo Quieren saber De algún producto Dejenmelo en la parte De abajo En la cajita de comentarios Yo estaré leyendo Y respondiendo También Este Sus Sus preguntas O cualquier comentario Que me quieren hacer Cualquier opinión Que tengan Si quieren información De como es ser Una consultora Que se necesita Dejenmelo en la parte De abajo Yo con gusto Les voy a estar respondiendo Eh Creo que conmigo Chicas Será hasta la próxima Me encantó Me encantó grabarles Este video Claro que si Fue diferente Totalmente Nunca les había hecho Un video como este Pero me gustó Me gustó Porque nos fuimos Al granito Rápido Como este que tengo aquí Y pues así Chicas Así quedamos Al día de hoy Así que nos vemos En la próxima Bye Bye